El alcalde Carlos Morales Vásquez sigue a través de anuncios de radio y de videos insistiendo en que jamás ha propuesto un incremento en los impuestos del predial. Sobre esto, han tratado de llamar a esta iniciativa una actualización del tabulador de suelos y construcciones. También está planteado en el presupuesto del 2021 que las escuelas públicas paguen el agua potable que consuman, también es un tema propuesto por el alcalde. Ahora, cuando ya todos los tuxtlecos saben del tema y repudian esta actitud de quien pretende a partir de octubre iniciar su campaña para diputado federal o por lo menos reelegirse en la presidencia municipal, él intenta desmentir algo que está registrado documentalmente. De tal manera que el presidente del Comité Directivo Municipal del PAN en Tuxtla, Dorrell Cristian Vicente Maldonado, reitera que una vez más el ayuntamiento capitalino da muestras de su falta de sensibilidad social y actúa en contra de la sociedad con su arbitraria decisión. Pareciera que lo único que importa a los intereses del gobierno capitalino es recabar mayores ingresos por parte de los ciudadanos. Y por si lo anterior fuera poco, también arremete en contra del sector educativo, quitándole la exención del pago de agua y alcantarillado a las escuelas de todos los niveles. Así lo dice su proyecto de ley de ingresos 2021 en el artículo 64. Por su parte, el diputado Mario Santís Gómez, de la fracción priista del Congreso local, rechaza y reprueba enérgicamente la iniciativa de ley de ingresos del 2021 para Tuxtla Gutiérrez. Esta iniciativa que contempla el alza del predial y el cobro por el servicio de agua potable a las escuelas públicas, así como el 3% por cualquier trámite. Así que son demasiadas coincidencias de los más diversos ciudadanos que opinan acerca de la mentira que está documentada. A estas alturas, el presidente municipal, Carlos Morales, intenta despertar la simpatía de la gente para poder salir como candidato a la Diputación Federal y dejar en el relevo al regidor Francisco Rojas. Desesperado, intenta apropiarse de la lucha de colonos como lo hicieron el caso de Real del Bosque y de Bonanza. Una lucha por la municipalización, por el agua potable y por la contaminación, que son las banderas por las que se movilizan los colonos y que ahora, gracias a la justicia federal, han comenzado a cumplirse los mandatos jurisdiccionales.